¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero lo demás, sí, hubo actividad, hubo fútbol senior, hubo fútbol infantil de la liga totorense, hubo básquetbol de primera división, hubo básquetbol infantil también, con la presencia de los clubes de nuestra ciudad. Hubo voleibol, estuvimos el pasado viernes en el gimnasio del club atlético Totoro Juniors para cubrir el partido de la categoría sub-13, se adelantó la fecha 14 de la asociación de voleibol de Rosario. Allí estuvimos con la cobertura, arrancamos con esto, con el clásico de la categoría sub-13, en donde se enfrentaron rojinegras y celestes. Con esto vamos a comenzar nuestro programa habitual de cada semana a la página deportiva por la pantalla de nuestro canal. Allí estuvo Adriota Will con las imágenes que tienen que ver con este clásico. Ahí estaban los padres, las mamás también apoyando, las compañeras de colegio, los padres, bueno, ahí estaban los monitores, los profes hablando. Mirá, Conrado Guida y Juan Ignacio Pousa, uno de Juniors, otro de Unión, charlando un rato del partido, del campeonato, que es muy lindo el campeonato de la asociación Rosarina. Es muy parejo, muy competitivo, muy exigente, con clubes realmente de muchísimo nivel, en todas las categorías. Y allí están los clubes de tutoras compitiendo, participando, la verdad, de la mejor manera posible. Nosotros tenemos el orgullo y la responsabilidad de informar todo lo que ocurre. Y en este caso, el clásico que se llevó a cabo, que fue realmente muy parejo, que fue muy emotivo, en donde Unión empezó mejor, ganando el primer set del clásico de la categoría sub-13, 25 a 19. Fue la victoria de las chicas dirigidas por Conrado Guida, el primer set que hacían presagiar, que iba a ser un partido realmente muy duro. Doctora Juniors se reivindicó después, empezó a jugar un poco mejor. Doctora Juniors empató en el segundo set, ganando por 25 a 23, que fue el segundo scorer. 25 a 23 se quedó Doctora Juniors con el segundo set. El tercer set también fue realmente muy parejo, 25 a 21 fue favorable a las rojinegras. Y el último set que fue por demás de parejo con Doctora Juniors, que también había sacado una diferencia mínima en el comienzo, se quedó con el tercer y último set, ganando 25 a 22. Se quedó con el partido, Doctora Juniors ganando 3 sets a 1, parciales de 19 a 25, 25 a 23, 25 a 21 y 25 a 22. Por Doctora Juniors jugaron Pilar Guizasola, Morena Morales, Morena Prealis, Guillermina y Ana Peralta, Camila Truconi, Leonela Varela y Victoria Córdoba, dirigidas por Juan Ignacio Pousa. Por Unión Fútbol Club jugaron Martina Moriconi, Martina Robeto, Victoria Alambri, Victoria Giorgini, Candela Faiolani, Candela Córdoba, Gisela Torres, Ángela Bonino, Pilar Franceschina y Camila González, dirigidas por Conrado Guida. Muy lindo clásico, un remate que pega en la red, Doctora Juniors que sacaba también, punto para las Celestes, Asociación de Vole y de Rosario que tiene todas las categorías en actividad, desde Primera División hasta las Mini. Y que hace los torneos realmente muy apasionantes, muy convocantes y con clubes realmente de mucho peso y de mucho nivel. La categoría Sub-13, que se divide en cuatro zonas. En este caso, Unión Fútbol Club y Totoro Juniors están en esta zona A3. Mientras que hay un equipo Sub-13 de Unión, Unión B, que está participando en la zona A4. La cicla dirigida por Dayana Truconi, que también juegan cada fin de semana. Así que Unión Fútbol Club tiene dos equipos de Sub-13, A y B. Este es el A, que jugó contra Juniors, que está no solo en Sub-13 participando en esta categoría, en esta división A3, sino también participa en Sub-12 cada domingo jugando también su participación en la categoría A2. 3 a 1, victoria de Juniors. Se adelantó este partido que estaba previsto para finales de este mes de agosto, según el calendario de la Rosarina. Pero se adelantó para el viernes pasado, 9 de agosto, Juniors local ganando 3-1 en set frente a las Celestes. Había jugado también, habían jugado partidos días previos y también días posteriores, porque no solo fue este partido del volei del fin de semana, sino también hubieron otros partidos que tienen que ver con la Rosarina, que también jugaron las chicas del Unión Fútbol Club y de Totora Juniors. Vamos a repasar, por supuesto, ya que estamos con el volei y con esto comenzamos, que la categoría Sub-13 de Unión en la zona A3 había jugado el pasado jueves 8 de agosto como local de tiro suizo con victoria 3-0 por la fecha número 11. La primera división de Unión había jugado también el jueves 8 de agosto con triunfo 3-2 sobre Rosarinos Estudiantil en la zona A2, con parciales de 13-25, 25-18, 25-23, 21-25 y 15-12. Las chicas dirigidas por Víctor Gutiérrez en primera también habían jugado en la categoría primera, como dije, el día jueves, previo al partido clásico que estamos observando. Y también se jugó el sábado, una gran jornada el sábado 10 de agosto. La categoría Sub-13 de Juniors volvió a jugar con la misma formación de visitantes sobre regatas B de Rosario, ganando 3-0 por la fecha número 11. También jugó la categoría de Unión B por la zona A4 de visitante ante Timbuense, ganando 3-2. Las chicas dirigidas por Raina Turconi jugaron el día sábado. La tira femenina de Unión jugó por la zona A3, la décimo segunda fecha, visitando Echesorto de Rosario el sábado, con todas victorias. 3-2 en Sub-15, 3-0 en Sub-17 y 3-0 también en Sub-19. Toda esa actividad hubo del volei, no solo de este clásico, que fue el que acaparó la mayor atención, por supuesto, porque se trata del enfrentamiento entre los equipos de nuestra ciudad. Es muy lindo dar la chance de verlas en cancha y contarles a ustedes la historia de este nuevo enfrentamiento de los clubes de nuestra ciudad. Este es el deportivo, como hacemos todas las semanas en la pantalla de nuestro canal, mostrando absolutamente todo. Este fin de semana tendremos dos clásicos más en el básquetbol infantil. Se va a jugar una nueva fecha en formativas de la Asociación Cañadense este sábado, en el gimnasio de Totora Juniors, ahí en el mismo lugar. Básquetbol infantil en tres categorías, U15, U17 y U19. Y también se va a jugar el clásico de hockey femenino el próximo domingo en el Atletario Parque, a partir de las 11.30 de la mañana. Todas las categorías, desde Escuelita hasta Primera División de Hockey, se van a enfrentar por la Liga Internacional el próximo domingo en el Atletario Parque. Así que tendremos mucho más clásico para mostrar, a partir de la semana que viene, con todo lo que ocurra este fin de semana, que ya empezamos a palpitarlo, con un montón de cosas que van a suceder. La vuelta del fútbol, la reanudación del Campeonato de Liga Totorense, la selección de la Liga Totorense que va a jugar este fin de semana, en San Jorge y el Trébol, por un torneo provincial organizado por la Federación Santa Fecina de Fútbol, con un seleccionado de 18 futbolistas de los clubes de la Liga, que involucran a chicos de nuestra ciudad, 5 convocados de Unión y 3 convocados de Juniors, para este fin de semana. De todo eso y mucho más vamos a hablar, y también de futsal, porque hubo la primera actividad en forma oficial del futsal, primer partido amistoso que disfrutó Totorense Juniors, que se prepara para jugar en la Liga Cañadense de Fútbol, a partir de este mes, o de estos días, o de estas semanas, cuando finalice la apertura, va a comenzar el clausura Juniors, jugando en la Liga Cañadense de Fútbol, por eso jugó su primer amistoso, en la jornada del viernes, también ahí estuvimos, hay imágenes para mostrarles. Mientras seguimos disfrutando del partido, de volei sub-13, victoria roja y negra sobre las celestes, 3-1. ¡Gracias! Recuerdo ganar Juniors entonces, 3-1 en categoría sub-13 Había ganado Unión en sub-13 El pasado jueves 3-0 Sobre tiro suizo a la fecha número 11 En primera división también el jueves 8 de agosto Unión ganó 3-2 sobre dos aviones estudiantil Mientras que el día sábado La categoría sub-13 de Junior Volvió a jugar Frente a regatas B de Rosario ganando 3-0 Por la fecha número 11 de la zona A3 Y la categoría B De sub-13 de Unión Visitó a Timbuense el sábado ganando 3-2 En Timbuense por la fecha número 11 También la tira femenina celeste Reitero ganó en las 3 categorías De visitante ante Chesorto Zona A3 fecha número 12 En sub-15 fue 3-2 En sub-17 fue 3-0 lo mismo que en sub-19 Y este fin de semana Habrá partidos de sub-12 Este viernes Junior visitará a El Tala Por la fecha 12 Por la fecha 10 perdón Por la fecha 12 jugarán el próximo sábado La categoría sub-13 de Junior Será el local de Rowin La categoría sub-13A de Unión Visitará por venir talleres de Villa Constitución Y la categoría sub-13B de Unión Recibirá talleres de Villa Gobernador Galvez También el sábado jugará la tira femenina De Unión Categoría sub-15, 17 y 19 Local de Spormen Unidos de Rosario Zona A3 fecha número 13 En condición de locales Y la primera división de volei de Unión Va a jugar el domingo De visitante ante regatas De la ciudad de Rosario Por la fecha 13 de la zona A2 Hermosas imágenes Que compartimos con ustedes Y disfrutamos De lo que fue el primer set En este caso ganado por Unión Pero después hubieron tres sets Donde las rojas y negras Lograron vencer Y se quedaron con Dicho partido Nos vamos a la pausa Primera pausa en la información Y un montón de cosas Para compartir con ustedes En la página deportiva semanal Después de los anuncios De los avisos Continuamos La Asociación Mutual Del Club Atlético Totora Juniors Te ofrece Credizumo Créditos para consumo De libre disponibilidad Te presentamos Credizumo La nueva línea De fomento de consumo Y ayuda económica De la Asociación Mutual De ayuda entre asociados Del Club Atlético Totora Juniors Vas a poder adquirir Bienes, productos O servicios En una red local De comercios adheridos De manera rápida Y con mínimos requisitos Comunicate al 03476 460 567 O dirigite A las Heras 1177 Solicita hoy Tu crédito de consumo Y cumplí ese proyecto Que tenés en mente Juan Ramón Giles El concejal de la ciudad Apoyando a todos Los deportistas Y siempre Junto a las instituciones Centro Empleado de Comercio Siempre bregando Por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461 439 156 37 653 Centro de Empleado De Comercio De Totoras Siempre pensando En sus asociados Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Enclavado en el corazón De la ciudad En Avenida San Martín 1169 Teléfono 460 137 Todos los deportes En un solo lugar Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Agricultores Federados Argentinos SCL 85 años de transparencia Solidez y Solidaridad Junto a los productores asociados A la hora de vivir la vida Cada cual Sabe como hacerlo Eso si A la hora de vestirse Sabes Vestite la alternativa Porque otra Ya lo sabes Otra no hay Alternativa Totoras Hace como los campeones A tu automóvil Particular Poner en neumáticos De Gustavo Cano Dale Hace mi caso Deja tu vehículo En manos de profesionales La más completa línea En neumáticos nacionales E importados Junto a las más modernas Maquinarias Y el mejor asesoramiento Gustavo Cano Neumáticos Acceso Belgrano 1098 Es el elegido Por los campeones Crecer con fortaleza Carnicería Mariatti Nuestro compromiso Es la calidad Y la buena atención Precios especiales A peñas Clubes Y cooperadoras Hace tu pedido Al 461 048 Carnicería Mariatti El gigante De la avenida San Martín Seguimos en el deportivo Como hacemos todas las semanas Aquí por la pantalla De nuestro canal Gustosos de tener la chance De mostrarles absolutamente Todo lo que ocurra Cada fin de semana Y vamos a referirnos al fútbol Porque hubo actividad Del fútbol infantil La quinta fecha Del torneo clausura Del campeonato oficial De liga regional Totorense Vamos a dar a conocer Por supuesto Resultados De todo lo que aconteció En la tarde Del sábado Del fin de semana Con todos los marcadores Como corresponden Como hacemos Cada semana En octava división Ganó Unión De local 3 a 1 Maciel Provincial Cayó ante Atlético 3 a 0 Defensores Cayó ante Díaz 1 a 0 Esportivo Le ganó a Junios 1 a 0 Y Oliveros Superó a Carjo de Barrancas Por dos tantos Contra cero En octava Esportivo Díaz 15 puntos Unión Fútbol Club Escolta Con 12 Esportivo Rubadavia 10 Totoro de Junios Y Esportivo De Gran Oliveros Tienen 9 unidades En octava En octava división Vamos a la séptima Perdió Unión Con Maciel 2 a 0 Provincial Le ganó a Atlético 1 a 0 Defensores 3 Esportivo Díaz 1 Esportivo Rubadavia Junios 2 a 2 Y Oliveros Y Carjo de Barrancas Empataron sin goles Libre De Gran En la séptima división Club Maciel Con 12 Barrancas Con 10 Escolta Tercero Unión Fútbol Club Con 9 Esportivo Y Provincial Tienen 8 7 Belgrano 6 Defensores 5 puntos Para Junios Vamos a la sexta división Esto fue lo que pasó En cuanto a resultados Unión Ganó 1 a 0 A Club Maciel Provincial Cayó ante Atlético 4 a 0 Defensores Goleó 6 a 0 Esportivo Díaz Esportivo Y Junios Igualaron sin goles Y Oliveros Le ganó 2 a 0 Al Carjo de Barrancas Libre Belgrano Totoro Junios Único líder De sexta división Con 13 puntos Esportivo Belgrano Y Unión Fútbol Club Tienen 12 Atlético 9 Esportivo Rubadavia 7 Belgrano Y Defensores 6 unidades Y en la quinta división Unión Perdió 0 a 4 Con Club Maciel Provincial Y Atlético 0 a 0 Defensores Esportivo Díaz 2 a 2 Esportivo Orbelavia Junior 2 a 2 Y Esportivo Belgrano Liberos Le ganó Barrancas 2 a 0 Libre Belgrano Provincial Es único líder En quinta Con 10 unidades Juventud Unida de Barrancas Esportivo Belgrano Y Club Maciel Tienen 9 Unión Fútbol Club Belgrano De 0 Dino Y Esportivo 7 5 puntos Atlético Sierra Juniors Con 4 unidades Las principales En quinta división La fecha Número 6 Se va a jugar El sábado 24 de agosto Con este programa De partidos En la Villa Deportiva Juniors Recibirá A Esportivo Belgrano Oliveros Esportivo Díaz Jugará Con Esportivo Orbelavia Atlético San Granero Se medirá Con Defensores Club Maciel Con Provincial Y Belgrano Ante Unión Fútbol Libre Juventud Unida De Barrancas Este fin de semana No habrá actividad Del fútbol infantil Porque la selección De la Liga Totorense De Fútbol Categoría Sub-15 Chicos 2004 Van a jugar Un torneo En la ciudad De San Jorge Y el Trébol Torneo Provincial De Selecciones De Ligas Donde van a participar 16 seleccionados De la provincia De Santa Fe Y veían ustedes La indumentaria Que van a usar Los chicos La hermosa Indumentaria Del seleccionado De Liga Totorense Que es dirigido Por Dainesi Junto con Daniel Agostinelli Totorense Preparado físicamente Por Iván Iváñez Van a representar A nuestra Liga Totorense Ya mañana Viernes Van a jugar El primer partido En la cancha De la Emilia De San Jorge 4 y media De la tarde Frente a La Asociación Rosarina De Fútbol El día sábado Jugarán 9 y media De la mañana En cancha De Atlético San Jorge Versus La Liga Casildense Y el sábado Por la zona B Cerrarán La participación En la zona De grupos Frente a La Liga Galvense A partir De la hora 15.30 En la cancha De Guadalupe Así que Esos tres partidos Tienen previsto Jugar El seleccionado La Liga Totorense En este Campeonato Provincial De Selecciones De Liga Involucra A 16 Ligas De la Provincia De Santa Fe Con esa hermosa Indumentaria Van a jugar Los chicos Dirigidos por Hernanda Inessi Y también Con Daniel Agostinelli Que está En la parte De Como ayudante De campo Iván Ibañez Es el Preparador físico De este seleccionado Que tendrá 18 futbolistas Que van a participar Como convocados Entre ellos Hay Cinco chicos De Unión Fútbol Club Y tres chicos Del club Atlético Totoro Juniors Que van a Estar por supuesto Participando Y defendiendo La casaca De la Liga Totorense Los chicos De Unión Fútbol Club Convocados Julián Romagnoli Lautaro Escudé Agustín Chicone Renzo Sordi Y también Santiago Carboni Y por Totoro Juniors Fueron convocados Amilcar Dottori Como así también Jeremia Socampo Y Estanislao Sech Los ocho chicos Convocados De Totoras Que completan También El listado De futbolistas Bautista Luis De Esportivo Belgrano De Oliveiros Lo mismo que Diego Mendoza Y Jesual Ortega Ambos también Pertenecen A Esportivo Belgrano De Oliveiros Como Kevin Kevin Maldonado Que también Pertenece Al once De la ruta 34 También Hay que Mencionar A otros chicos Como por ejemplo Agustín Farías De Independiente De Centeno Que fue convocado También La lista La lista La lista la integra El jugador Samir Lurashi De Provincial De Salto Grande Santiago Peirone De Club Maciel Fabio Altuna Y Muriel Cabral Ambos de defensores Y también El jugador Agustín Alvaredo Del Club Atlético San Genaro Completan El listado De 18 Futuristas Convocados Para integrar Este seleccionado De chicos Categoría 2004 Que van a participar Reitero Este fin de semana En el Campeonato Provincial De Selecciones De Liga Categoría Sub-15 A jugarse En el Trébol Y también En la ciudad De San Vamos a compartir Más información Más datos Concretos De lo que Aconteció El fin de semana Con la oportunidad De mostrarles Lo siguiente Darío La chance Para hablar Con Walter Recteri Secretario Hacer un repaso De cómo está la Liga En esta mitad Del año Pero además Para presentar La nueva indumentaria De las selecciones De la Liga Y las selecciones Han dado un paso importante Lo hemos hablado Tuto con vos Yo creo Que el punto de inflexión Fue Juan Amador Sánchez A partir de ahí Hubo un vuelco No solo No en los resultados Sino en la organización En cómo entender Los clubes Y la Liga La importancia De tener una selección Exacto Hola, buen día Sí Como vos bien decís Juan le dio El prestigio Que nosotros necesitábamos Imaginate Cuando salíamos A los torneos El técnico De la selección De tutor Era Juan Amador Sánchez Ni más ni menos Cuando fuimos a Santa Fe Él había jugado En unión Y bueno Peleamos la final Salimos subcampeón Y bueno El cuerpo técnico Que tenía Amador Sánchez El cuerpo técnico Actual Hoy del selectivo Los clubes tomaron Conciencia Y tenemos más de Siete u ocho chicos Que están Jugando en clubes Profesionales Gracias al selectivo Porque ahí van a haber Representantes De los técnicos En todos los torneos Obvio Obvio De todos los clubes Van de River De todos los clubes Importante Ni hablar central Ni hubo el Colón Unión Atlético Rafaela Así que vos imaginate La última incorporación Fue Juan Pablo Giacone Que está jugando En Tasiere de Córdoba En la octava Que es goleador En la octava de AFA Más chicos Son los torneos De selecciones Más van los clubes Obvio Obvio Así que bueno De ese punto de vista Estamos muy contentos Y felices Hemos Hecho La incorporación De camisetas nuevas De buzos Pantalones Queremos agradecer Como siempre El senador está Cuando le pedimos La municipalidad El intendente Renacio Carnaval Está permanentemente Siempre colaborando En lo que necesitamos La municipalidad De Totora está Así que Es bueno agradecerlo Y así que bueno Mañana estamos viajando De aquí de la sede A las ocho y media De la mañana Viajamos Tenemos asiento En la ciudad De San Jorge Estamos jugando El viernes O sea mañana A las 16.30 Nos tocó una zona Muy difícil Con la asociación Rosarina El sábado El sábado por la mañana A 10.30 Jugamos con la liga Casildense Y por la tarde Estamos jugando Con la liga galvense También 16.30 Así que es una zona Difícil Nos tenemos Confianza Ya este selectivo Anduvo Anduvo muy bien Digamos Uno de los que Nos estaría faltando Uno de los goleadores Que es justamente Juan Cruz Que te dije Que me está Jugando en las series De Córdoba Este es un torneo Sub-15 Este, exacto En 2004 Se juega En San Jorge Y el Trébol Y después tenemos En septiembre La Sub-14 Que estamos viajando A la ciudad Rafaela Y por el mes De noviembre Tenemos la Sub-12 Que es aquí En Cañada de Gómez Así que Bueno Conforme Vuelvo a repetir Con el trabajo Del cuerpo técnico Así que bueno Esperemos estar A la altura De la circunstancia En este torneo Fundamentalmente El presidente Siempre lo que le pide Es un muy buen comportamiento Si se dan los resultados Obviamente mucho mejor Pero dejar bien sentado El prestigio de la liga Con el comportamiento Sobre todo Así que Desde ese punto de vista Gracias a Dios No hemos tenido Nunca Ningún inconveniente Y bueno Esperemos que en los deportivos Andemos bien No hay que esta vez Podamos salir campeones Walter Y van practicando En distintos clubes Con cuanto tiempo Anticipación Empieza la práctica Mira Normalmente son Dos o tres meses Esta vez Se decidió Las prácticas De acuerdo A los convocados Hacerla aquí En el centro En Totoras Entre Unión Y Totoras Junior Fuimos un día Salto Por el tema De los combustibles Y todos los demás Cerrando Este torneo Si pudiéramos estar Ojalá Dentro del año pasado Estuvimos En los tres torneos Que jugamos Dentro de los cuatro De la copa de oro Digamos Son 16 selectivos Copa de oro De plata Así que estuvimos En la más alta Digamos la copa de oro Luchando por el campeonato Luchando por el campeonato Así que Vos imaginate Estamos hablando De que Antes de tenerlo Amador Amador Que armó El selectivo Nosotros íbamos Como para competir Y esperando Que no nos hicieran Tres o cuatro goles También hay que decir Que se mejoró muchísimo Divisiones inferiores Los clubes Entendieron Claro Que la división inferior El que provee De jugadores A la primera división Y hoy Con mucha posibilidad De irse a clubes Profesionales De hecho Te digo Hay entre ocho Y diez chicos Que están jugando En categorías De clubes profesionales Por estos torneos Y bueno Y estar dentro De los cuatro De 16 selecciones De la provincia Quiere decir Que el fútbol De la liga Infantil Es competitivo Y eso se debe También a un buen Trabajo en los clubes La incorporación De técnicos Y demás Así que Bien Mejoró muchísimo El fútbol infantil Y eso nos pone Lógicamente Muy contentos Por supuesto Que mejoró muchísimo El fútbol infantil El tema organizativo De las selecciones De liga Tiene más seriedad Que antes Entonces Están dando Los frutos Por supuesto Se hace un trabajo Mancomunado Con los clubes No hay ninguna Traba En cederlos Así que Cada vez que hay un torneo De carácter Provincial La liga Totorense Representa De la mejor manera Posible A la liga A los clubes En general Con esta hermosa Indumentaria Que van a tener La chance De los chicos De estrenarla Este fin de semana En el campeonato Provincial Que tendrá lugar Reitero En San Jorge Y el Trébol Así que La palabra de Walter Reiteri Teniendo en cuenta Este importante Torneo Que se avecina El fin de semana Reitero Jugarán mañana Con la asociación Rosarina 4 y media De la tarde Jugarán el sábado Por la mañana 9.30 Ante la liga Casildense Y a las 15.30 Ante la liga Galvense De los 3 partidos De la zona B Hay 16 ligas De la provincia De Santa Fe Que van a participar Nos alegremos mucho La liga Totorense Toda la suerte Para los chicos Que van a representar De la mejor forma A nuestra liga Vamos a Informar sobre El torneo Clausura Y el comienzo Del fútbol senior La asociación Cañanense De árbitro Finalizado ya La apertura Y con campo Casini campeón El fin de semana Anterior Comenzó no más El torneo Clausura La segunda parte Del año De la asociación Cañanense Se jugó este En la cancha De esportivo Las parejas Empataron en el clásico Esportivo y Argentino Sin goles Invasores Del uso de López Empató con Calamares Totorense 0 a 0 Tres goles De Carlos Cali Fernández Para el empate De Leones Totorense 3 a 3 Ante Campo Casini Y Gladiadores Perdieron 1 a 2 Ante Itarreno Fútbol Club El gol Lo marcó Hernán Lo marcó Hernán Agnovasi Para el elenco De Gladiadores Itarreno Que fue el único Que ganó Tiene 3 puntos Los demás Equipos Leones Campo Casini Esportivo Argentino Invasores Y Calamares 1 La Gladiadores Cierra Sin unidades Y este fin de semana Habrá 3 partidos En la cancha Provincial De Salto Grande Por la segunda fecha Argentino De las parejas Con Gladiadores Itarreno Fútbol Club Con Leones Y Campo Casini Ante Invasores Del uso de López Libres Esportivo Las parejas Y los calamares De nuestra ciudad Más Fútbol Señor También Igualdad De el acuerdo La única El único La única Actividad Que hubo el domingo El día de los comicios Fue esta El fútbol Señor Los chicos Del acuerdo Viajaron Bien temprano Para completar Partido De la fecha Número 4 Del torneo En clausura De la asociación De fútbol Amatar De Afar Igualaron 0 a 0 Con Atlas Fútbol Club Por la tercera fecha Del torneo En clausura De la liga De veteranos B Donde están punteros En el campeonato Con 10 unidades Junto a médicos De la ciudad De Rosario Más información De lo acontecido El fin de semana Estuvimos allí En el gimnasio Del club atlético Totoro Junior Fue el primer Partido amistoso De futsal Si señor En reserva Y en primera división Totoro Junior Va a participar Con ambos equipos En la próxima Liga caniadense De futsal Que ya comenzó Y precisamente Uno de los rivales Uno de los protagonistas De la liga caniadense De futsal En el actual Torneo de apertura Es este El rival de Junior William Gómez De las Rosas Junior le hizo Partido En las dos categorías Fue una muy linda Medida Para los chicos Dirigidos por Juan Cruz Román Y por Fernando Montesi Que está como Ayudante de campo Tienen la camiseta Obviamente De Totoro Junior Perdieron 7 a 5 En reserva Y perdieron 13 a 11 En primera división En futsal La formación En reserva Juniors Jeremías Sánchez Mauricio Escudé Matías Y Franco Caminos Iván Perazo Alexis Acosta Maximiliano Fagioli Gino Malinberni Lautaro Díaz Y Matías Medina Y en primera división El equipo de futsal De Totoro Junior Está integrado por Elías Díaz Fernando Montesi Ezequiel Gómez Franco Medina Patricio Drueta Elías Leiva Ignacio Vos Lucio Carnevali Jonathan Irusta Danilo Mores Gonzalo Ramírez Micael Roberto Y Pablo Vignolo Todos dirigidos por Juan Cruz Román Ayudado técnicamente Por Fernando Nano Montesi Esto fue el viernes Por la noche Inmediatamente después De que terminara El clásico de volei En el otro salón Estuvimos allí Para hacer la cobertura De el partido de futsal De los partidos de futsal De juniors Ante William Kemp De las Rosas Amistosos El campeonato clausura De la liga canidense De futsal Va a comenzar En dos semanas Y allí Va a participar El club atlético De Totoro Junior Integrando entonces Por primera vez La participación Por los puntos En una liga oficial Esta muy linda actividad Que tiene a muchos chicos La primera convocatoria Había 30 jugadores Hace aproximadamente Un mes y medio Que empezó O empezaron Los entrenamientos De futsal En Totoro Junior Y la cosa va Realmente muy en serio Hay mucha responsabilidad Mucho compromiso Para esto Y en definitiva Se decidió La inscripción A la liga Caniadense De futsal Una liga Realmente muy fuerte Que tiene A muchos clubes Participantes Y en este caso Junior fue El club que le dio El puntapié inicial A los clubes De la liga Totorense En incorporar El futbol De salón Jugaron dos tiempos De 20 minutos En reserva Y dos tiempos De 25 En la primera división Se divirtieron La pasaron Realmente muy bien Son cuatro jugadores El arquero Y disfrutaron Del futbol De salón Las imágenes Que van a quedar En el archivo Por supuesto De eso se trata La historia Nuestro canal Está En cada acontecimiento Y en este caso Fue el primer partido Amistoso Que disfrutó El elenco Rojinegro En futsal Las cámaras de Cristian Fontana Estuvieron allí El viernes entonces Para mostrarles a ustedes El primer amistoso De futsal Los dirigidos Por Juan Cruz Román Con los arcos Reglamentarios Con el tiempo Reglamentario Seguramente habrá Algún que otro partido Amistoso más Antes del inicio De la participación De Juniors En la liga Cañadense Nos contó el técnico Juan Cruz Román Que William Gómez De las Rosas Es uno de los animadores Del futsal De la liga Cañadense Por eso Era una muy buena medida Esta De empezar jugando Con uno de los equipos Más fuertes De la liga Cañadense Que todavía Se está jugando El campeonato de apertura Y que cuando finalice Lo va a tener De las Juniors También participando En esa Competencia Imágenes de futsal Entonces Lo ha acontecido El pasado viernes En el salón Del club atlético Totora Juniors Una muy linda prueba Muy linda medida De los chicos rojineros Obviamente Les deseamos Desde aquí Toda la suerte Del mundo Y La mejor participación Por parte de Juniors Para el próximo Campeonato de futsal Seguimos con el fútbol En este caso Fútbol infantil Femenino De placas Estamos hablando Y este es el equipo Que participó De nuestra ciudad De las invasoras Que participaron De un encuentro En Correa El fin de semana Encuentro infantil Femenino Disputado El sábado 10 En el polideportivo Comunal De la localidad De Correa Las pequeñas invasoras De nuestra ciudad Disputaron Tres partidos Amistosos Ganándoles 5 a 3 A las tigresas De Casilda Con dos goles De Trinidad Torres Dos goles De Priscila Velázquez El restante De Yamira Santa Cruz Le ganaron 3 a 1 Después A las leopardas De Correa Las locales Con goles De Priscila Velázquez Mayalén Barceló Y Paulina Molina E igualaron Cin goles Ante Las alazanitas De Casilda El plantel Estuvo integrado Por Karen Ruiz Soy Moriconi Fiorella Brocardo Malena Cáceres Yamila Santa Cruz Mayalén Barceló Paulina Molina Trinidad Torres Priscila Velázquez Julieta Romero Sheila Lucero Y Ruth Moreira Dirigidas por Lorena Toso Y Araceli Barie Esto fue En Correa Torneo de fútbol Infantil Femenino La presencia De las pequeñas Invasoras De nuestra ciudad Vamos a hablar Del básquetbol De primera división Jornada número 7 De la asociación Cañadense En la zona A Unión Fútbol Cano En condición de local A campaña De Carcaranía El pasado miércoles 7 de agosto Por 71-58 Totoro Ayuno Por su parte Perdió En su visita El viernes 9 Ante Atlético San Geraro Por 60-53 En zona B Este viernes Van a jugar Los dos equipos De la ciudad Unión Antenorte De Amstron Totoro Ayuno Va a visitar A Alba Argentina De Maciel Por la fecha Número 8 De el básquetbol Cañadense En primera división Más básquetbol De primera división Seguimos la campaña Del totorense Lautaro Paglieta Que está jugando En Rivadavia Juniors D De la ciudad De Santa Fe En la liga Santa Fecina De básquetbol En primera división La tercera fecha Que tuvo lugar El pasado jueves Habían perdido Los dos primeros partidos Los chicos De Rivadavia B De Santa Fe Con Lautaro Paglieta Y en este caso Ganaron Por la tercera jornada El campeonato oficial De la asociación Santa Fecina De básquetbol En primera Zona A1 Rivadavia Junior B Venció el pasado jueves 8 de agosto Como local Amacaví De Santa Fe 71-57 Hizo 20 puntos Fue el goleador Del partido El ex Totora Juniors Lautaro Paglieta La cuarta fecha Será este jueves Donde El equipo De Rivadavia Junior B Va a visitar A Alma Juniors De Esperanza Vamos a resultados Del básquetbol infantil Sábado 10 de agosto Fecha número 5 Segunda fase De la asociación Cañadense Formativas Unión Recibió a Alba Juniors Visitó a Norte De Amstron En U13 Unión Perdió con Alba 44-41 En Norte Le ganó a Juniors 71-33 En U15 Ganó Unión 44-33 A Alba Norte De Amstron Le ganó a Juniors 70-66 En U17 Unión ganó 75-26 Sobre Alba Norte De Amstron Le ganó a Juniors 102-28 Y en U19 Ganó Unión 75-57 Sobre Alba De Amstron Norte De Amstron 74-Junior 42 Este sábado El clásico En el gimnasio De Totoro Juniors A partir de la hora 13-30 Tres categorías U15 U17 Y U19 Por la fecha Número 6 De la segunda fase De la asociación Cañadense De básquetbol infantil El clásico Juniors Ante Unión En el gimnasio De los rojinegros No juegan los más chiquitos No juega U13 No juega Premini Y Mini Porque tanto Unión Como Juniors Están abocados A participar Este próximo domingo Del campeonato Nacional E internacional De mini básquetbol Que tendrá lugar En la ciudad De Rosario Unión va a jugar En Rosario Juniors Va a jugar En San Lorenzo En el club Red Star Este próximo fin de semana Por eso Los minis Tanto de Juniors Como Unión Están abocados A este importante Evento A nivel nacional E internacional Y es por eso Que no van a Jugar el clásico En esta categoría U13 De modo que Ese partido Se va a reprogramar Para la semana Siguiente Más básquetbol Sí señor Vamos a tener la chance De seguir Como siempre Los partidos De los totorenses Alejo Paoloni Y Santiago Cabaña Que están jugando Para Boca Juniors En la ciudad De Buenos Aires Distintos campeonatos Sábado 10 de agosto Se jugó la cuarta fecha Del torneo Febamba En Buenos Aires Argentino De clubes Categoría De clubes Categoría U19 Viernes 16 Sábado 17 Y domingo 18 De agosto Cuartos de final Del argentino De clubes U19 En el estadio De Lanús Los eneises Van a enfrentar A Lanús También a Ferrocarril Oeste Como hace también Estudiantes De Bahía Blanca Un triangular Que deberá jugar Boca Categoría U19 Cuartos de final Del campeonato Argentino De clubes Este fin de semana Así que van a jugar Para Alejo Paoloni Y Santiago Cabaña Este fin de semana Más información Tuvo Hockey femenino Sobre césped Se realizó El segundo Preselectivo De la liga Intersonal Fue el domingo 4 de agosto Segundo Preselectivo De la liga Intersonal De hockey femenino En el atorio Parque El primero Había sido En San Genaro Estuvo a cargo El profesor Alejandro Ugolini De Chañar Ladeado Quien lleva adelante La elección de jugadoras Para armar Los seleccionados De cada categoría Las jugadoras Preseleccionadas Y quienes además Deberán presentarse A la tercera Y última prueba Que será este próximo Lunes Periodo 19 de agosto Las jugadoras De nuestra ciudad En categoría Sub-14 Ornella Carrara Y Paulina Trevisan De Unión Y Juana Jiménez De Juniors En sub-16 Kiara Barbero De Juniors Y Milaros Mansilla De Unión En categoría Sub-18 Mora Agostinelli Y María Florencia Izaguirre De Unión Fútbol Club Y Gianella Bustos De Totora Juniors En primera división Convocadas Que deberán presentarse Para la última Preselección Serán Angelina Base De Juniors Y Lucia Toledo Del Unión Fútbol Club Un nuevo Preselectivo Que se realizó En el Lanzatorio Parque El pasado 4 de agosto Que involucra Por supuesto A las jugadoras De la Liga Internacional En donde El entrenador Hugo Lini Deberá Definir A los seleccionados En cada categoría Para participar De los distintos Torneos provinciales En donde va a participar Próximamente De la Liga Internacional De Hockey Que está armando Sus seleccionados Siguiendo con el Hockey Femenino Más partidos Del Super 8 Hubieron dos Con participación De Totorense Ese fin de semana El sábado 10 Se jugó un pendiente De la primera fecha Del Super 8 En donde Candela Blota Marcó un gol La Totorense Para la derrota De su equipo Universitario 4-2 Ante Jockey Club En Sub 18 Y jugó También Valentina Mercante Que hizo un gol En su categoría Sub 16 Para su equipo Olrecián Que ganó 3-1 Sobre provincial Estas dos chicas Jugaron el fin de semana Para sus respectivos equipos En la Asociación de Hockey Del Litoral El pasado fin de semana Vamos al patín Dos celestes En Rosario Allí están En imágenes El Campeonato Santa Fe Juega Se desarrolló El sábado 10 En el Patinódromo De Rosario Donde en representación De la Unión Futoclub Estuvieron Victoria Rodríguez En categoría infantil Que fue décimo tercera Y Antonella Brasategui En juvenil Que quedó cuarta Clasificando esta Para el provincial A disputarse también En Rosario El próximo 7 de septiembre Así que Antonella Brasategui En juvenil Se clasificó Se clasificó al provincial De Santa Fe Juega en Rosario El próximo 7 de septiembre En el tenis juvenil Celestes En Rosario Nueva jornada De la Asociación Santa Fecina Tuvo lugar El sábado 10 de agosto Importante torneo En Jockey Club de Rosario Modalidad Copa Davis O sea Por equipos Participaron Los jugadores De Unión Franco Carrara Tobias Perut Y Gino Carosella Todos en categoría Sub-12 Ganando la primera serie 3-0 Y cayeron En la siguiente serie 2-1 Más tenis Tenis femenino Buenos puestos Para las Totorenses En Cañada de Gómez Gran torneo zonal De tenis doble Femenino Organizado por Adeo De Cañada de Gómez Diputado el sábado 10 de agosto Categoría C Cristina Monge Y su compañera Gisela Cavalli De Cañada de Gómez Fueron semifilaristas En la ronda ganadores Belgia y frontera En imagen Junto con su compañera Sandra Falzón En categoría B Fueron finalistas En la ronda Perdedores Mientras que Viviana Cardoni Con la Rosense Roxana Urquiza Perdieron en ronda Ganadores En etapas semifinales Este fin de semana Sábado 17 Domingo 18 Se va a jugar Un torneo De doble femenino Zonal En el club provincial De Rosario Allí habrá también Presencia De tenistas De nuestra ciudad En el rugby juvenil Un triunfo Y una caída De juveniles En San Genaro Los juveniles De la institución Celeste Jugaron En el predio Del club esportivo Rubio David De San Genaro El sábado 10 De agosto La sexta fecha De la liga de desarrollo Nivel 3 En representación De los combinados De las Rosas San Genaro Y Totoras Categoría M1 Chicos de 15 De 18 años De 18 años El equipo estuvo Estuvo integrado Estuvo integrado Última participó En el circuito En el circuito Para vivir Para vivir Una actividad En el circuito En el circuito En el circuito Que participaron Agustina Domingo Eugenia Moriena Tiene un nombre Tiene que ver 25 de agosto Así que Habrá Gran cantidad De gente Y de jugadores Ese día Para Representar A cada uno De los clubes Y Unión Unión Fútbol Club Será sede El próximo 25 de agosto De una nueva fecha Así que Felicitamos Todo el trabajo De la subcomisión De bochas De la Unión Fútbol Club Por esto Que han tenido La oportunidad De inaugurar Los hermosos palcos De sus canchas De bochas El pasado Fin de semana Una muy linda muestra Del gran trabajo Que están realizando Nada más Buen fin de semana Tengan todos ustedes Habrá de todo El fin de semana Les voy a recordar Que habrá Básquetbol Infantil Clásico En el gimnasio De Totora Juniors Con categorías U15 U17 Y U19 El sábado Y el domingo El clásico De hockey femenino Sobre césped Desde las 11.30 De la mañana En el atorio parque De la Unión Fútbol Club Es una muy linda oportunidad Para ir a alentar A las rojinegras A las celestes Que van a estar jugando Y enfrentándose En una nueva edición Del clásico También habrá fútbol Porque este fin de semana La liga totorense Reanuda El campeonato oficial En primera Y en reserva El domingo La cobertura De nuestro canal Será Totora Juniors Ante Unión De Clark En la Villa Mientras que Unión Va a visitar Al Carco De Barrancas Todo eso Lo tendrá Por supuesto Ustedes En la pantalla Del canal La semana que viene Nada más Que la pasen muy bien Nos reencontramos La semana entrante Gracias sorry tak se p cô ¡Suscríbete al canal!